La ley de ciberdelito entrará en vigencia el próximo 30 de diciembre. Para la abogada Marta Patricia Molina, afirma que no cree que sea un mecanismo efectivo para silenciar las voces que han criticado al gobierno en la vulneración de los derechos humanos. Simplemente no tienen capacidad técnica para aplicarla. Sin duda, mucha gente tendrá miedo de opinar y denunciar. Este es el objetivo real de la ley Mordaza. Pero lo importante es no dejar de manifestarse en las redes sociales. Es recomendable cambiar la manera de redactar los mensajes como una estrategia para contrarrestar los efectos de la nefasta ley. Recordemos que somos la mayoría quienes nos oponemos a las prácticas criminales y no habrá espacio suficiente en la prisión para secuestrar a más de 5 millones de habitantes. No podemos callar ante las arbitrariedades porque todos somos víctimas. Molina también se refirió al artículo 32 de la Constitución Política. Recordemos que la Constitución Política de Nicaragua establece en su artículo 32 que ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe. En todo caso, la misma Carta Magna establece que los nicaragüenses tenemos derecho a expresar libremente nuestro pensamiento en público o en privado, de manera individual o colectiva, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. Y precisamente este es parte de los artículos que la ley de ciberdelitos, que ya fue aprobada y que próximamente entrará en vigencia, está vulnerando la Constitución Política. Entonces los nicaragüenses no estamos obligados a someternos a una ley completamente inconstitucional. Noticias 12, Darlene Tellez.